viendo la gente ya hablar, ¿sabes? Porque la idea es... Eso sí ha funcionado, claro. Si ha funcionado nos estará viendo ya la gente en directo hablando. Estoy intentando, de hecho, acceder al programa en vídeo para ver si funciona o no. Aquí está, 1x12. No, esto no es. ¿Dónde está? ¿No está? No entiendo. Creo que sí que está. A ver, un momento. ¿Cómo es? ¿HTTP? Te lo he puesto por WhatsApp. Sotorpe. Sotorpe. Vale. 404 seguidores tenemos. Eso es como el error, ¿no? De internet. A ver, ¿se te oye? ¿Se me oye? Sí, se te oye. A ver, espera. Sí, se te oye. Vale, pues ahora ahora que sabemos que se oye ahora que sabemos que se oye metemos el cartelón de volvemos en 10 minutos. ¿Volvemos en 10 minutos? Ahora, ahora perfecto. Porque le pelo te oye. lo que tenemos que hacer. ¿Vale, vale? Espera, ya que se oye. Gracias. El titularón de volvemos en 10 minutos. Pero no, 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 no. Por favor, la que se oye. La verdad, la verdad, ahora que se oye. La verdad, la verdad, la verdad. la verdad, que se oye. Gracias. 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 Ana. ¿Dónde vas a trabajar de una cosa o de otra? Eh... Eh... Por cierto. Por cierto. Es que te iba a contar una una cosa. Te iba a contar una cosa a que te vas a quedar flipado. Un momento. Vale. Eh... Te conto una cosa. Eh... calma, 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 calma. Gracias. Me puedes acusar de muchas cosas, pero no de no haber trabajado de todo, ¿sabes? Prácticamente. Porque, claro, bueno, yo cuando he necesitado pasta, pues me he puesto a currar de lo que hacía falta. Y resulta que uno de mis curros, yo quería comprarme una guitarra, ¿vale? Pues yo toco la guitarra. Bueno, la toca. O sea, sé tocarla, pero no la toco. La tengo ahí arriba. Tengo que comprarse cuatro guitarras en mi casa. Te quedas con lo potencial. Un día la puedo bajar y hacemos en uno de nuestros directos yo tocando, ¿vale? Mal. Tampoco es que me haya preocupado mucho de tocar bien, ¿sabes? Pero toco, toco. Total, que me quería comprar una guitarra, ¿vale? Una Academi, una guitarra Academi, que era una guitarra, ¿sabes? Tirando a regular, pero era acústica. Y, bueno, pues era a lo que me podía permitir, ¿no? Y costaba, no me acuerdo, no me acuerdo si 10.000 pesetas, ¿sabes? Aquella. No sabría calcularlo en euros, ¿vale? No sabría calcularlo. Total que... Vale, 10.000 pesetas. 10.000 o 15.000, no me acuerdo. O sea, a lo mejor, imagínate, pon 200 euros, 300, no sé, una cosa así, ¿no? Y no me acuerdo, de verdad no me acuerdo cuánto era, pero no era barata, barata, barata. Es decir, no era de, pues, me la compro con cuatro duros, pero tampoco era cara. Era una guitarra malilla, la tengo ahí, la tengo ahí. Ahora te cuento, además. Unos 500, 600 euros. Bueno, total, que... No tenía dinero. Entonces, me apareció en mi vida, delante de mí, en un, en un... Una cabina de teléfonos, cosas que ya no existen, ¿no? En mi pueblo me parece que no hay ninguna. El otro día me fui a andar y me encontré una cabina de teléfonos en mitad de la nada y digo, hostia, esta cabina es seguramente para que entre Morfeo y Trinity y Neo, porque dime tú a mí que hace esto aquí, ¿no? Pero, porque, hostia, eso habría que hablarlo también. El tema del... Ahora van a hacer una cuarta parte de Matrix y por dónde coño van a entrar. Bueno, pero en fin, la cosa... Quizás Cádiz. Por Cádiz, claro, por mi pueblo, por la isla. Bueno, la cosa, la cosa es que vi un cartel pegado en una cabina de teléfonos que ponía, se precisan, se precisan actores, ¿vale? Se remunerará. Y digo, hostia, esto tiene que ser porno. ¿Desde cuándo se pagan a los actores, no? No sé, ¿sabes? No... Al menos, al menos, algo que anuncias en una cabina de teléfono, ¿no? Y fui, ¿vale? Y fui. Y era una compañía de teatro, de verdad, de Sevilla. ¡Guau! ¿Y sabes qué estaban haciendo? Ni idea, ni idea. Pues... La matriz. La casa del terror de la feria, ¿vale? La iban este año, ese año mi pueblo, iba a venir en vez de la típica mierda, la casa del terror con una compañía de teatro de Sevilla. Entonces, yo fui al casting, ¿sabes? Y pensé, hostia, hostia, ¿dónde me he metido, no? Porque en el casting estaba... O sea, no, el casting no... Yo creo que los actores y actrices que vieron en el cartel no se dieron proludidos, a lo mejor por el hecho de que estaba en una cabina de teléfono y dijeron, pues, ¿esto qué es? Se remunerará así sin tanta información, ¿no? Entonces, ¿quién fue al casting? Pues, aparte de mí, estaba... Bueno, había un grupo muy variopinto de individuos, ¿vale? Que lo de se remunerará, había pesado más que lo de las dotes interpretativas, ¿no? Entonces... Por supuesto. Me dieron el curro. A mí y a una persona que cada vez que veo por la calle o por mi pueblo me cambio de acera, ¿vale? Que va fumando mucho, muy rápido, poniéndose un cigarro con el siguiente, hablando solo, ¿vale? ¿Vale? Para que tú veas el casting, ¿no? Pues... Y ese pasó el casting, o sea, que imagínate... Imagínate el reto. Lo pasamos... O sea, pero lo que exigían ahí es que pudieras asustar... O sea... Sí, sí, no sé. Dame tu mejor grito, a ver. No, no, no. Ponme una cara de guerra. No, no hicieron nada. O sea, llegamos y dijeron, hostia, me vinieron... O sea, no es por vacilar, ¿no? Pero vinieron directamente para mí. Ah, pero tú has venido para esto. Pues oye... Sí, sí, sí. Claro, vieron lo que teníamos alrededor y era como... Bueno, total, voy al grano, ¿vale? Sí, vamos al grano. Que resulta que... Te voy a contar dos anécdotas en una, ¿vale? Resulta que... Pues... Me puse a trabajar en la feria. En la feria del libro. Perdón, en la feria del libro. En la feria de... La feria. La feria. En la feria de San Fernando. La feria del Carmen y la Sal, que se llama. Ajá. De no me acuerdo qué año. Pues me puse... Yo era jovencito. Me puse a currar de monje, ¿vale? Entonces había... Había dos monjes para entrar en la casa del terror, ¿vale? Había uno fuera, en la puerta propiamente dicha, que era el que se aseguraba de que la gente venía con sus tickets de haber pagado por acceder a la atracción, ¿vale? Claro. Era el hotel del terror, se llamaba. El hotel del terror, ¿vale? Y entonces... Ajá. Luego, cuando ya entraban, ya que yo ya estaba oscuro, oscuro, tipo los cojones de un toro, estaba aquello oscurísimo, ¿sabes? Y entraban y se encontraban conmigo, ¿vale? Que era... Iba con una capucha que picaba un huevo. La feria de mi pueblo es en verano. Es en verano. Aquello era, yo que sé, esparto, yo que sé qué mierda. Pero picaba, sudaba, bueno, en fin. Pues yo con una capucha, la cara pintada, yo que sé, negro, así, con cosas raras y tal. Y tenía un altar con velas, ¿vale? Velas, las velas estas típicas que te pueden vender en el IKEA o que te venden en el bazar, ¿vale? Que son estas pequeñitas redondas plateadas, ¿vale? ¿Sí? Ajá. ¿Sí la tienes? Sí, 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 sí. Pues yo llegaba... Me lo imagino. Y yo decía, tenía una frase. Yo era probablemente el único individuo de aquella casa del terror, o sea, éramos yo y la niña del exorcista que teníamos frases. Yo tenía una frase que decía En el nombre de los eternos moradores os doy la bienvenida. A partir de este momento, de vosotros y de vuestro comportamiento depende que lleguéis enteros al final. Adelante. Y que la muerte os acompañe. Y ya hacía a lo mejor... Hacía una risa malévola, ¿no? Pues es curioso, ¿no? Esto es curioso porque, claro, ahí pasaban dos cosas. Uno se echaba muchas horas ahí toda la madrugada, o sea, o a lo mejor podríamos a las seis de la tarde y a las seis de la mañana, ¿no? Allí metido. Y había cosas muy chungas en este curro, ¿no? Como, por ejemplo, las horas, el traje y que la gente te soplaba las velas, ¿sabes? Y entonces... Wow, qué... Claro, esto es un no parar de entrar gente. Es falta de respeto. Claro, hacia los monjes, ¿no? Hacia semejante monje heterodoxo. Entonces entraban, soplaban... Y yo tenía que meter la mano... Claro, la vela estaba cuando llevaba horas encendidas, aquello era líquido, ¿sabes? Con la mechita flotando. Entonces soplaban y se metía la velita para adentro. Y yo tenía que meter los dedos en cera caliente, ¿sabes? Para colocarlo. Tenía todas las manos quemaditas. Y, claro, lo segundo es la parte en la que yo me vengo de la humanidad, ¿vale? Y era entonces entraba... Imagínate que entrabas tú, ¿no? Que tú hubieras sido tú, hubieras sido tú de mi pueblo y no del tuyo y hubieras entrado allí y tú no sabías nada de que yo, ¿sabes? Entonces tú llegabas allí y yo decía... ¡Adelante! ¡Que la muerte os acompañe! Y entonces me paraba delante de ti y te decía... ¡Adrián, tú serás el guía! Tío, había gente que se cagaba. Había gente que tuvo que salir. Sí, sí, me imagino que... Había gente que tuvo que salir. ¡No, no, no! Y digo, tranquilo, tranquilo. ¡No, no, no! ¡No se acerques! ¡No me mates! Yo no pagué para esto. Claro, claro. No quería tanta responsabilidad. ¿Cómo sabe mi nombre? Claro, es que... Quería que me asustaran, pero no... No con responsabilidades. Pues te he contado una cosa, te he contado una cosa, a ver, aquí entre tú y yo, internos. Yo tengo... Bueno, tenía. Ya últimamente estoy bastante bien. Ahora solamente ronco. Pero antes, antes de un numerito, dormir conmigo, era yo ronco. Antes tenía mucho bruxismo. Decí... ¿Sabes? Sí, 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 de que rechinabas los dientes, apretabas y rechinabas los dientes, aparte de roncar como... Mientras dormías. Como un animal enjaulado. Era una sinfonía. Susu, hablar en sueños, terrores nocturnos, levantarme en sueños también y andar. Entonces era como el hombre orquesta, ¿sabes? Durmiendo al lado, ¿no? Sí, 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 pero durmiendo. Claro, y entonces resulta que yo he tenido siempre pesadillas muy interesantes y muy vívidas, como podrás entender, con estas cosas que te relato. Y un día estaba yo soñando... Yo creo que esto te lo he contado, pero bueno, por si acaso no te lo he contado. Yo antes, cuando vivía, cuando era más joven, cuando era joven, de hecho, vivía con mis padres... Para decirlo con propiedad. Claro, y compartía habitación con mi hermano, ¿no? Teníamos una cama y la otra. O sea, no dormíamos en la misma cama, porque no éramos Charlie y la fábrica de chocolates, sino que éramos personas normales y entonces dormíamos cada uno en una cama, pero en la misma habitación, ¿no? Imagínate a mi hermano durmiendo con el hombre orquesta. Hermano Nadir, que se llama Nadir, N-A-D-I-R, Nadir, los dos puntos del espacio, el cénit y el Nadir. Bueno, total, que un día de esas, durante esa feria, ¿no? Que yo dormía poco y trabajaba en la caseta del terror y tal, pues resulta que yo soñaba que estaba de monje y que llegaba la hora del refrigerio, de cenar algo, ¿no? De comer algo, ¿no? Que teníamos unas horas en las que, bueno, hay un descanso, un parón de 15 minutos en el que no se dejaba entrar a nadie para que fumáramos o saliéramos. Aunque yo fumaba allí directamente con las velas y eso, pero bueno, en fin. Entonces, lo que hacíamos en la casa del terror era que nos íbamos, me metía un poquito más para adentro y allí me encontraba con este señor que te digo, que me encuentro por la calle en San Fernando y me cambio de acera, que va fumando rápido, hablando solo, ¿sabes? Que contacta con los aliens y eso. Que era el encargado, era el loco de la pala, ¿vale? Que tenía una pala, que yo no sé cómo los del teatro le dieron una pala a ese hombre, ¿sabes? Sí. Claro. Igual hay una lagunilla técnica ahí. Pero bueno, en fin. Había, él tenía un cementerio propio y tenía una pala, ¿vale? Y entonces había como una especie de neblina, ¿no? Alrededor de donde estaba él, una niebla así, espesa. Y entonces nosotros, en la vida real, pues salíamos por ahí. Hola, no sé cómo se llamaba, imagínate José Luis. Hola José Luis, que voy a salir a fumar, voy a comer un bocadillo. Entonces abría una placa de la pared y salía al paseo marítimo que estaba justo detrás de la feria. Y allí, pues a lo mejor había quedado con mis colegas para que me trajeran cubatitas o un bocadillo o lo que fuera. Y entonces yo en mi sueño, pues, iba a buscar el bocadillo porque había quedado para que me lo trajeran y tal, no sé cuánto. Y entonces salía, se abría la placa, salía y al salir justo venía un tren. No sé por qué, porque no hay trenes ni nada aparecido, ni vías ni nada. Venía un tren, pero pegado, ¿sabes? Pegado a la caseta. Entonces yo saltaba fuera de la Casa del Terror, robaba y me metía debajo de la caseta, ¿vale? Para evitar que me atropellara el tren. Y entonces, en el sueño, escucho a mi hermano. Yo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y yo, Nadir, no salga, no salga, que hay un tren, no salga. Yo muy preocupado, Dios, si va a salir en este momento y le va a arrancar la cabeza al tren, ¿no? No salga, no, no salgo. ¿Pero qué pasa? Que hay un tren. ¿Cómo que un tren? Hasta que encendieron la luz, claro. Yo, la pesadilla había sido terrible, pero es que yo había saltado de la cama, había rodado por debajo, o sea, me había metido debajo de la cama y estaba gritando. Y mi hermano, tapado, ¿sabes? Pues tú sabes que eso de si te tapas no te cogen los monstruos. Sí, sí, sí. Tapado, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Llorando en plan de, ¿qué pasa? Y yo, que hay un tren. Eso pasó. O sea, el sueño llegó a la vida real. Impresionante. Pues dos comentarios. Uno, no nos hemos enterado si remuneraron o no. ¿Me compré la guitarra? Vale. La tengo arriba. Te comento. Sí. Estamos al aire. Nos ha pasado de nuevo. No. No. Todos tus secretos de sonámbulo. Increíble. Que supuestamente iban a quedar entre nos. Han quedado entre todos. Pero, ¿cómo puede ser? Gente en Tibet. Gente en Tibet se está riendo de ti ahora mismo. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser esto? Bueno, pues sí. ¿Cómo puede ser? Si estamos en directo, pues estamos en directo, saludamos. No, hola. Vamos a saludar. ¿Quién está aquí? Hola, Peñita. Veo que está el payo elfo. Hombre, payo elfo. Javier Perillas. Hombre. Munchado. Munchado. Javier Perillas, qué bonito. Qué bonito. Lunely Art. Hombre, Lunely. Carmela, ¿qué pasa? ¿Qué haces tú por aquí? Qué bueno, qué bueno. Y el excelso, el estimado. Era Celso, pero ya... Arvidsson. Hombre, J.G. Arvidsson. Era Celso, pero sí. Sí, ya está Excelso, luego está Paracelso, luego está... No sé, ahí... Paracelso es el satisfier humano, Paracelso. Claro, se lo utiliza Paracelso, Paracelso propio, claro. Exacto, exacto. Celceso. Vale, pues si estamos en directo, ¿qué te parece si le decimos a nuestro locutor que locute la cabecera del programa para el podcast? Locute. Locute, Corman. ¡Dale, Corman! Vale, y ahora está sonando la musiquilla para la gente del podcast. ¿Qué pasa, Peñita? Buenas tardes, ¿cómo estáis? Sergio, la lía. Buenas tardes, buenas tardes. Sergio, no la líes, no la líes, no la líes, Sergio. Bueno, a ver, bueno, sí, líala, líala, ¿por qué no? Venga, a ver, a ver, a ver, bueno, vamos a ir a poner la música, vamos a volver de nuestro, de nuestra cabecera del programa. A ver, espérate, ahí va, en tres, dos, uno. Bueno, 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 los cerros de Úbeda, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estás, Adrián? Muy bien, muy bien. ¿Seguro? Aquí, bastante seguro. Me alegro. Después de la catástrofe tecnológica de ayer. ¿Qué catástrofe? He renacido, he renacido. Bueno, para la gente que nos esté escuchando en iVoox, en Apple Podcast, en Podimo, en yo qué sé, en Spotify, esto es lo cerro de Úbeda, estamos en directo ahora mismo en twitch.tv barra edcervero, edcervero, cervero con B. Y ayer tuvimos un problema. Ayer intentamos grabar este episodio y no pudimos. No pudimos, pero bueno. No, no pudimos. Ha sido mejor porque ahora estamos más preparados. Claro, ahora estamos... Más diarrecticos que nunca. ¿Qué pasa? Que no lo habéis visto, pero lo de ayer, lo que terminamos haciendo ayer, que hubo gente que sí estuvo aquí y lo vio, no era ya el episodio 1x12, que es lo que estamos haciendo hoy, ni el 1x11, pero hubo algo. Hubo algo. Hubo algo, es un episodio fantasma. Hubo una... Todos los más fieles van a atesorar. Una polución nocturna. Y aquí a 20 años va a reemerger en YouTube como el episodio fantasma de los cerros de O en Pornhub, no sé. Sí, o en Pornham, junto a Fisting Trotsky. Eso es porque además es por algo que ayer contamos, que no hemos contado hoy, el episodio a eso. Bueno, esa cosa, esa polución nocturna, esa diarrectica desbocada que ocurrió ayer, breve y escueta, ahora mismo está subida a nuestro canal de Twitch con el nombre de 1x11,5, es decir, como un episodio intermedio, ¿vale? Bueno, un mini episodio. Y el título que lleva es Nos corremos contigo, ¿vale? No, nos vamos a correr contigo. No, sí, sí, sí. No, ese es otro. Ese sí que está en Pornhub y... Nos vamos a correr contigo. Así que si queréis buscarnos... Los que me escriban por privado les envío el vínculo, el link. Si queréis buscarnos ponéis en Google, nos vamos a correr contigo y a ver, y a ver qué sale. A ver qué sale. Bien. Vale. Bueno. Venga. Y ahora, entonces, resulta que estamos aquí para... ¿Para qué estamos aquí? Cuéntalo mientras yo abro el documento. Venga. Bueno. Estamos aquí para ingerir todas las dudas creativas que tengan y defecar certeza. Muy bien. Aunque defecar es una palabra muy fina para lo que hacemos. Pero bueno. Sí, sí, sí. Eso es verdad. Utilizamos la diarrectica, que es una... Disciplina. Una dialéctica escatológica. Que procesa lo que sería el desorden de una duda, duda creativa, porque nos llegan muchas dudas de tipo existencial, dudas filosóficas, dudas sobre la historia de la literatura, que aunque las aceptamos, hay que confesar que no somos los más aptos para ese tipo de preocupación. Bueno, sí lo somos. De hecho, para ningún tipo de preocupación. Pero bueno, si hay dudas, creativas. Somos los más aptos, pero somos también, como se dice, modestos. ¿Vale? Modestos. Exacto, exacto. Una cosa no, pero modestos somos un montón. Vale. Mira, ¿qué te parece si comenzamos este episodio de hoy? El 1x12 de los cerros... Ya digamos 12 episodios de los cerros de Uber. Esto es tremendo. Esto es tremendo. Bueno, con esta duda, a ver qué te parece. Dice, me faltan NPCs para mi historia de fantasía urbana. No se puede vivir solo de vampiro y hombre lobo. Necesito ideas para que duras horas naturales que sean humanoides. Nos lo hace llegar esta consulta la siempre ausente Arepita Frita. ¿Qué opinas, Adrián? Opino que debería presenciarse por lo menos una vez Arepita Frita desde su chalé en Suiza para por lo menos, no sé, dar algún tipo de indicio de que está satisfecha con nuestra sugerencia. Ya le hemos dado ¿cuántos personajes? Pues le hemos dado cienes. 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 Bueno. Sí, sí, sí. Pero venga, venga, vamos a darle uno más. Sí, vamos a darle uno más. Venga, dale tú, dile qué se te ocurre. Qué se te ocurre, venga, a ver. ¿Qué se me ocurre? A ver. Pues, a ver, a ver, Arepita Frita. Fantasía urbana. Fantasía urbana, sí. Ten en cuenta que le hemos dado ya bastantes, bastantes ya. Ya, ya le hemos dado bastantes ya, pero... Pues, yo no sé, yo voy a improvisar un poco, pero yo no sé si lo he dicho en este canal. Improv, improv, venga, dale. Pero, por ejemplo, yo tengo lo que ahora, como un adulto, entiendo son percepciones algo utópicas de ciertas profesiones, ¿no? Ajá. Por ejemplo, a mí siempre me ha hecho ilusión trabajar en una librería, ¿no? Porque me lo imagino como... Y de barrendero, también lo has dicho por aquí. ¿Qué te diga? Ah, mira. Y yo que iba a llegar a eso como un... No me digas. Yo iba a llegar a eso y ya... No me digas que quieres que... Me has arruinado, me has arruinado mi... Que volvías a contar la misma historia, la de que te gustaría ser barrendero. Wow. Sí, sí, sí. Porque había como una especie de sociedad secreta de barrenderos, ¿no? Decías o no sé qué. Ah, ¿eso ya lo he hecho? Joder. Sí, lo hemos hecho aquí. Lo hemos hecho aquí. Sí, 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 sí. Que no son 12 años. Dios mío, que son 12 episodios. Son 12 años de... Son 12 episodios. O sea, cuando lleguemos 120, ¿qué pasa? 12 primaveras. No sé, ahí empezaré a contar de... La mierda, ¿no? Esto no... Pero esto no tiene sentido. Vale, pero bueno, no lleguemos a los barrenderos. Venga. Vamos a hablar de la librería. Venga. Hablemos de la librería. Lo tenía idealizado como... Estoy ahí, mis conocimientos de literatura al servicio de la clientela. Y se me acercan, me preguntan, yo respondo y ya está. Eso es todo lo que hay que hacer. Pero no, me comenta a quien trabaja en una que hay que hacer mucho más. Hay que tratar de vender, hay que tratar de ir y sobrecumplir el plan. O sea, te acercas y dices, ¿qué estás buscando? Y luego a cosas. Y luego hay todo tipo de detalles como cuadrar la caja, cerrar el local, etc. Claro. Mucho trabajo. Si tú pensabas a lo mejor que ibas a estar allí tocando los huevos y no. Claro. Es un trabajo. Claro. Es un trabajo. Entonces, bueno, no sé cómo esto puede ayudar a Arepita Frita, pero a mí me ha dejado muy triste. Vale, vale. Sí, sí, sí. Es verdad, no es normal. Es normal que te apene, apénate, se apena tu apene. Pero bueno, ya que es fantasía urbana, ¿por qué no tenemos un personaje? ¿Un librero? Cuyo dilema es que él fantasea con todo tipo de empleos y que siempre resulta que la realidad lo aplasta de algún modo. Entonces, este hombre sería el fantaseador, no sé, el optimista laboral, digamos. Entonces, lo vemos en una entrevista y el hombre expresando toda su expectativa sobre el empleo y el empleador diciendo, bueno, mira tío, realmente aquí tu trabajo va a ser limpiar la grasa que queda debajo del mostrador. Claro. Me entiendes, me entiendes. Pero él lo proyecta todo como una gran... Claro, 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 porque tú piensas... Fantasía épica laboral. No, no, incluso piensas en un mundo de fantasía épica, fantasía urbana en este caso, tú piensas, yo qué sé, imagínate, pues que hay una especie de, yo qué sé, de hotel de los elfos, no sé, algo así, ¿no? O sea... ¿Elfos o payo elfos? O no, 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 no el hotel, pero como que el equivalente en fantasía urbana de, yo de ese, del castillo del rey, ¿no? Pues aquí sería, pues, la zarzuela, ¿no? Yo qué sé, la zarzuela mágica, ¿no? Donde está el presidente del gobierno mágico, ¿no? Eh, entonces, hostia, he conseguido trabajar ahí en el... ¿Sabes? Voy a... Mi sueño es trabajar en el Congreso de los Diputados Mágicos, ¿vale? Y tiene que entrar, pero su trabajo es recoger las deposiciones mágicas de las mascotas de los ministros, ¿sabes? Algo así. Es como, wow... Y así, claro, porque la fantasía épica... Y se ha conseguido entrar en una compañía de aventureros, pero de paje, ¿sabes? Va cargando con el tesoro. Claro, claro, buenísimo. Mira, tenemos un universo que a simple vista es fantástico, con... Va, es un mundo de... Que para nosotros resulta... Maravilloso. Maravilloso, esa es la palabra. Pero este hombre imagina que va a ser parte de su parte más épica, pero no. Le toca la del pobre proletario. Claro. Bueno, una aventura épica es realismo. Claro, realismo mágico. Realismo de verdad, no el de Gabriel García. Realismo mágico fantástico. Sí, sí, sí. Exacto. ¿Qué pasa contigo? Pues mira, que yo soy NPC de Universo Fantástico, pero soy el que limpia la mierda. Tú sabes que J.K. Brownie escribió, no tengo muy claro en qué parte, no sé si es de los libros numerados o es una de estas cosas spin-off. J.K. Brownie escribió que los magos en Hogwarts... J.K. Brownie escribió que los magos antaño en Hogwarts se cagaban encima, ¿vale? Y luego ya, pues hacían el hechizo de limpiarse el culo y la túnica, pero que no hacían el esfuerzo de ir a buscar un sitio donde hacer cacotas, sino que... Se usaban la magia. Claro, claro. Que eso es como en Versalles, ¿no? Que se iban cagando por los pasillos. Claro, y para ellos se iba mágicamente porque venía un sirviente y lo limpiaba, ¿no? Claro, no, no, pero son Versalles. En Versalles, uno de los reyes, no recuerdo, uno de los luises, dijo un día, a partir de ahora, por favor, queda prohibido, por decreto real, que asesinéis gente en los pasillos sin limpiarlo luego. O sea, que las paredes están llenas de sangre y de vísceras y tal, y esto no lo limpia nadie. Y claro, entonces pues en Versalles estaba la gente cagaba. Yo pensé que me ibas a decir que él iba cagando como... Sí, sí, los nobles cagaban en los pasillos de Versalles. O sea, mientras se paseaban, eso nunca he oído, ¿eh? Claro, bueno, mientras paseaban... Yo he oído todo tipo de cuentos de la decadencia real, pero nunca... Mientras paseaban, no. Que caminasen por pasillos y defecaran... No, 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 eso no porque, ¿sabes? Porque, bueno, porque no eran magos. Si en Versalles hubieran sido mágicos, pues probablemente se habrían cagado encima mientras andaban y le habría salido el producto interior bruto por la pernera, ¿sabes? Por abajo. Pues imagínate. ¿Has visto Evasión o Victoria? Lo que me he imaginado es una historia para Repita Frita o el que quiera refreír esto de que... Sí, sí. Es una historia contada desde la perspectiva de alguien que vamos enterándonos, tiene mucho poder. Y supone que habita un mundo mágico o que él tiene poderes mágicos porque caga y luego la caca desaparece. Dice, bueno, es que soy un mago o habito un... ¿Habitas mágicas? Sí, sí, hábitas mágicas. Pero no, luego te enteras que es un rey común y corriente. Vaya, uno de los reyes de España o Francia que sencillamente tiene sirvientes que tan pronto caga vienen y lo recogen y se van y desaparecen tan rápidamente que él ni se entera. Yo no lo he contado en este programa y lo voy a contar porque este programa ya es internacional a través de la plataforma de podcast y esto merece ser contado. Esta historia la cuenta mi suegro como suya, aunque es probable que, bueno, que a lo mejor incluso es una leyenda urbana, pero él la cuenta como suya, ¿vale? Ajá. Que es una historia de que en la mili, pues había un señor, se fue un señor a cagar, estando de maniobras en mitad del monte, ¿vale? Ajá. Y entonces mi suegro y otro intercepto se miraron entre sí, miraron una pala que había en el sur, una pala de estas kilométricas de zapador, una pala de estas que tú estiras el mango. Y se miraron, miraron a la pala, se volvieron a mirar y llegaron los dos a la misma idea sin necesidad de mencionarla, se fueron, se apostaron, fueron retando hasta llegar a la retaguardia del señor que cagaba, estiraron la pala, recogieron conforme caía el producto interior bruto, retrajeron aquello, recogieron caña y se fueron, se les robaron la mierda. Y entonces ese señor volvió, ese señor volvió, bueno, ellos se volvieron al campamento y el tipo volvió al rato blanco, o sea, pálido. Claro, claro. Pues sí, me imagino que ese hombre, después de limpiarse y tal, miraría porque todo el mundo mira, no sé qué coño esperas encontrar, pero todo el mundo mira y miras y te cuentas con que no hay nada. No hay nada, baje, has defecado nada. ¿Nada? Horror vacui. O sea, horror cacui. Cacui, o sí, o sea, ha evacuado, literalmente ha evacuado. Ha evacuado, ha evacuado, ha evacuado, ha evacuado, ha evacuado, ha evacuado, ha evacuado. Pues eso, venga, muy bien, pues lo tenemos ahí. Imagínate la imaginación de estos camaradas de guerra. Ya ves, ya ves, ya te hemos respondido, vente por más al programa y ahora voy a poner un audio. ¿Has visto que rapidito voy, eh? Voy bien hoy, eh, voy bien. Vas bien, vas bien. Tú no lo vas a oír, como siempre, pero yo te lo digo ahora, bueno, me lo reenviaste tú, así que sabes de qué va, ¿vale? Pero lo voy a poner para el público. A ver, amigo, a ver si así se te ocurre. Porque se me había ocurrido a mí escribir algo cortito, un cuento, una novela corta, algo así, que fuera un edificio de oficinas, que fuera como el infierno de Dante, pero como que cada planta funcionaba un poco como cada círculo, así del infierno, pero con un partido político español. ¿Cómo lo ves? ¿Y qué pecado crees que le tocaría a cada uno? ¿Cómo lo distribuirías? Muchas gracias. Ajá. Esta duda nos la hace llegar. ¿Quién nos la hace llegar? Porque me lo reenviaste tú esta consulta. Creo que es una tal Raquel, ¿no? ¿Una tal Raquel? ¡Ah! Sí, lo apunté, lo apunté. Raquel Meroño. Un saludo, Raquel Meroño. Un saludo, Raquel Meroño. Que nos está viendo, sin duda, bueno, pues Raquel Meroño dice que un edificio de oficinas donde cada planta sea como un círculo del infierno de Dante, ¿vale? Eso describe la realidad laboral de España muy bien. Lo que pasa es que Raquel Meroño se ha liado un poquito y luego ha dicho que representan partidos políticos dentro de cada planta, partidos políticos españoles, además, dentro de cada planta, y qué pecado le asignaría a cada partido político. ¡Guau! Ajá. Sí. O sea, el primer tema que veo ahí es que son nueve, según Dante, ¿no? Son nueve los círculos o las regiones infernales. ¿No es así o no? Sí. ¿Son nueve o qué? Que nos ayude el chat. Estoy seguro. Nuestro chat es apunturado. No me cabe duda ninguna de que son nueve. No me cabe duda, bueno. No me cabe duda. Y tenemos nueve partidos políticos en España o no sé. Vamos a ver, vea. Puede que sí, pero los mainstream no son nueve. Tenemos nueve partidos políticos en España, pero la mayoría son el mismo. Claro, claro. Tenemos uno con nueve caras. Claro, exactamente, más o menos. Mira, vamos a poner, mira, a ver, ve tomando nota. ¿Tienes para apuntar? Voy tomando nota, a ver, sí. Mira, el PP, el PSOE. El PSOE. Vale, y ahora vamos con las marcas blancas. Ciudadanos, Vox. Aún existe Ciudadanos, Vox. Sí, 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 bueno, tú sabes. Me entero por ti. Ciudadanos, Vox. Ah, espérate. He dicho Podemos, pero en realidad es Unidas Podemos. Vamos a separarlo, venga, vamos a separarlo. Vamos, vamos. Entonces, PSOE, PP, Ciudadanos, Vox, Izquierda Unida. ¿Vale? Vale, separemos. Venga, lo separamos porque, hombre, Izquierda Unida tiene su ponderancia. Claro. Ahora, luego tenemos... Partido Comunista. Pero Partido Comunista, o sea, existe, existe, pero... Existe, ¿eh? Existe. Venga, venga, Partido Comunista. El PACMA. El PACMA, o sea, que se coma a los fantasmas. Ese justo es el PACMA. Naca, 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 naca. ¿Qué más? Tiene que haber más. O sea, eh... Ah, eh... UPID. Yo creo que no existe, pero... UPID. UPID. Bueno, vale, ahí tenemos fácil... Bueno, falta uno, falta uno, falta uno, falta uno. El GIL. Hostia, el GIL. ¿Tú sabes qué es el GIL? No, tú estás tapillado fuera de juego eso. No, me ha... ¿Tú te acuerdas de Gil? ¿Cuál de ellos? Gil, Jesús. Jesús Gil. Jesús Gil, claro, sí. Claro, Jesús Gil, el facinerioso. El alcalde... De Marbella. El alcalde de Marbella, facinerioso. Ese tipo tenía un partido que era el GIL, que era el Grupo Independiente Liberal. Y luego, allá por los noventa, allá por los noventa, apareció una señora que se hizo famosa por no sé muy bien qué, pero era de la farándula y tal, que se llamaba Yola Berrocal. Y Yola Berrocal montó un partido político que era el GIL, el Yola Independiente Liberal. Bueno, pues vámonos con el GIL, vámonos con el GIL. Has pasado de GIL, ¿no? Yo a la Independiente Liberal le hemos pasado, venga, vale, el GIL. El GIL ya no existe, seguro, pero bueno, ni el UPyD tampoco, pero bueno, venga, vamos a ponernos... Venga, va. Entonces, se supone que cada círculo del infierno... Yo ya me he aburrido, ¿eh? Me presentaría... Sí, sí, ya yo creo que está... Yo ya me he aburrido. O sea, solamente contando... Yo ya me he aburrido de la pregunta esta. O sea, hemos podido identificar nueve partidos, que ya es una... una faena, digamos. Raquel Meroño... Una proeza es la palabra. Es muy difícil, pero... No, no, pero mira, a ver... Dime cuáles son los pecados capitales. Vale, mira, yo lo que sé es... porque lo acabo de ver en Wikipedia. ¿Lujuria? El primero, no. El primer círculo es el limbo, el limbo. Ah, eso es lo de ponerte así de espalda... Sí, te pone... Y pasar por debajo de una barra, ¿no? Vale, vale, el limbo, vale. El limbo. Pero cómo la... Está suspendido. Está suspendido en una especie de... Pero... De situación... Pero eso no es un pecado capital. Y resuelta y... Sí, eso es una palabra. Estoy conseguido que... Estoy seguro de que limbo no es un pecado capital. No me engañes. Pero el primer círculo es el limbo. Y te digo más. El segundo es la lujuria. El tercero es la gula. El cuarto es la avaricia y la prodigalidad. Sí. El quinto es la ira y la pereza. No sé por qué van juntos eso, porque... No sé. Un iracundo, bueno. Porque le dio pereza. Te imaginas gritando desde la cama. Si pudiera, te mataría. ¡Fántame, cabrones! Cabrones, no me voy a levantar. Yo creo que es que le dio pereza separarlo de la ira. Venga, vale, dime. Sí, sí, sí. Sexto, herejía. Ah, ajá. Séptimo, violencia. Octavo, fraude. Ahí estamos claros de que hay igual que... Pero... ¿Esto qué pecados son? Estos son los... Según el dios Google... ¿Esto qué es? Lo del Dante, ¿no? Dante, sí. Ah, vale, vale, vale. Porque los pecados capitales no son eso. El limbo no es un pecado capital. ¿Qué cojones el limbo? Claro, claro. Pero estamos hablando de la estructura arquitectónica. Arquitectónica del infierno segundante. Entonces, vamos a ver. ¿Cuál es el noveno círculo? ¿Me has dejado en coitos interruptos? Es verdad. Es que no lo encuentro. A ver, a ver. ¿Cuál es el noveno? Bueno, no pasa nada. El limbo lo cerró Juan Pablo II. ¿El limbo lo cerró? Ah, ¿por qué? Sí, sí. Lo cerró. Lo cerró, lo cerró. Dijo, ya no hay más limbo. O sea, esto ha sido un poco una metáfora, dijo. Entonces, habría que preguntarle a Raquel Meroño, ¿era? Meroño, Meroño. Habría que preguntarle también al Papa. A la señora o al señorita. Sí, al Papa. El Papa Gostosila murió ya. Pero habría que preguntarle a otro. Porque cuando el Papa cerró el limbo, o sea, que el limbo, aparte de ser una marca de pan de molde, el limbo es el sitio a donde iban, entre otras cosas, los pobres niñitos que habían muerto sin bautizar. Sí, claro. Entonces, yo no soy religioso, pero yo sí creo en la energía que pone la gente en algo. Porque yo soy ciertamente un poco perezoso. Entonces, aprecio mucho la energía depositada. Entonces, durante siglos, los cristianos del mundo han depositado en sus rezos, sus rezos como energía lanzada desde sus corazones hacia el infinito. Le han lanzado eso a unos niños que estaban en el bimbo. Y resulta que Juan Pablo dice que es mentira. ¿Y qué pasa con todos esos niños? Bueno, yo supongo que les dieron una visa al paraíso. O sea, me imagino que... ¿Sí? O al otro. Esta medida papal... Esta medida papal... Pero al otro... No condenó a esos niños al infierno. Pero que tenían pecado original, ¿eh? Es cierto, ¿eh? Eran originales con lo del pecado de esta gente, ¿eh? Que esta gente... Pero bueno, vamos con un voto de confianza. No lo habían bautizado, ¿sabes? Porque el Vaticano tiende hacia... Bueno, la cuestión... Eliminar los aspectos más crueles de su... Pero eso no era cruel. De su cosmovisión. Ya dentro de lo que cabe, ¿no? Será a fin de cuentas, bueno, por darle un poco de descanso a las almas. Pero bueno, escúchame. Pero bueno, es una pena porque yo en el limbo pondría Ciudadanos. ¡Claro! ¡Perfecto! ¡Perfecto! Tú pones en el limbo Ciudadanos y ha cerrado. Pero no sé si... Oye, puede que sea facha, puede que sea discapacidad. ¡Claro! Por eso ya ha cerrado. Y por eso se ha ido a la mierda. Porque claro, lo han cerrado. El Papa ha cancelado a Ciudadanos. Su planta está cerrada. Y ahora tenemos, venga. ¿Qué más pecado me has dicho? Porque yo se me ha olvidado. El primero yo creo que es la lujuria, ¿verdad? ¿La lujuria? ¿Quién tiene un monopolio? O si no monopolio, por lo menos... ¿Quién se destaca por...? No sé yo, ¿eh? A mí la verdad es que no hay ninguno que diga tú... Uy, qué lujurioso. Pero, a ver... A ver... Yo creo que... Pablo y Pedro... Ahí había Peblo. ¿Sabes? Hubo Peblo siempre. La gente lo shipeaba. La gente quería que hubiera besos. Que hubiera rodilleras de seducción entre Pablo y Pedro. Así que... Vale. La única lujuria que me viene a la cabeza es Padre y Peblo. Y tened en cuenta también que Arepita Frita, aquí no presente, ha escrito fanfics sobre Peblo. Es decir, de relaciones... Eróticos festivas entre Pedro y Pablo. Wow. No pica piedra y mármol, sino los otros. Pues... Venga, pues metemos en el piso... En el piso de la lujuria... Metemos a Pedro y a Pablo. A Opesoy y a Podemos. Ahí va, vea. Todo para vosotros. Ahí va. Vale. Y claro, y Pedro Sánchez es como un sex símbolo de este recinto infernal. Claro. O sea... Por cierto, una nota al margen. Sí. Yo no sé qué opinan en tu domicilio sobre Pedro Sánchez, pero el consenso popular es que es un hombre muy guapo, ¿no? Sí. Una especie de Trudeau español. Cuando salió elegido, la prensa internacional ponía a Pedro el guapo de España. Eso... Te lo digo en serio, ¿eh? Los periódicos alemanes... Claro, pues mira, ese va a ser su mote en el infierno. Claro, el guapo de España. Y el Coletas... El Coletas... Claro, el Coletas es normal que esté en el infierno porque es rojo. Claro. Es normal. Vale, venga. Lujuria. Pues nada, vale. Y ya está. Y los demás pisos... Lujuria, PSOE y Podemos. Oye, Adrián, que se jodan. Los demás partidos... Vamos a hacer por lo menos uno más para que... Uno más partidos que se peleen por los pisos. Yo creo que lo has dicho bien, que esta es una duda para varios capítulos. Así que vamos a hacer dos pisos, dos círculos del infierno. Y otro día, a ver si nos acordamos. La gula, ¿no? La gula, sí. La gula. La gula papal. Pero bueno, yo me voy a adelantar y el octavo es el fraude. Ahí estaría el PP, yo creo. Directamente. Bueno, es que el PP yo creo que tiene a lo mejor acciones en todos los pisos. Claro, claro. Imagínate... Sí. Imagínate, sí, 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 que han privatizado el infierno. Sí, sí, porque al final... Antes el infierno era estatal. Claro, claro, claro. Y ahora, según tu orientación ideológica, uno dirá, no, si el infierno es privado, va a ser un mejor infierno. Lo que haría más sufrimiento o sería un mejor infierno en el sentido de que hay menos sufrimiento. Sin duda. Estoy preguntando, ¿no? Yo te digo que sí. Yo te digo que sí. Mi respuesta es sí. Sí, sí a todo. Vale. No, no, pero yo que sí, que privatizan. O sea, yo creo que el PP tendrá su parte en todos los pisos porque para eso son los villanos que son. O sea, han hecho prácticamente de todo. O sea, no, yo creo que el conserje es Rajoy, de hecho. Y esto es solo para entendidos, y perdonen el chiste de mal gusto, pero el piso que gestiona, el círculo del infierno que gestiona Gil, el partido Gil, en algún momento colapsa. Ajá. ¿Sabes por qué? No. Es por la luminosis. Es que en Marbella este estuvo construyendo pisos con aluminosis y colapsaban. Exacto. O sea, que va muy bien, va muy al pelo. Muy bien, muy bien. Muy bien, entonces pasamos a la otra duda. Venga. Muy bien, muy bien. Oye, Raquel Meroño, para otra vez nos manda una más cortita, ¿eh? Porque además, esto, una novela corta con esto no te sale, ¿eh? No te sale, ¿eh? Esto te sale a lo mejor una enciclopedia o algo así, pero no veas, ¿eh? No veas la consultita, ¿eh, amiga? Venga, a ver, que te digo más. O la biografía del PP. Más. Bueno, vamos. Eh, dice, eh, aquí. Dice qué. Me gustaría escribir una versión del Quijote. ¿Qué se os ocurre? Nos hace llegar esta duda Ana Torroja. Ana Torroja. Sí. O sea, Torroja, ¿es de Unidas Podemos? Claro, es el del Partido Comunista Español. Español. Venga, entonces, una versión del Quijote. Bueno, bueno. Eh, mira, no contestes ahora. Sin más, sin más. Una versión ambientada. No contestes ahora, Adrián. No contesto. No contestes ahora. Hazlo después de la publicidad. ¿Qué te parece? Me parece muy bien. Venga, vamos a hacer un momento una cuña publicitaria porque desde hace poquito somos un podcast con publicidad. Porque hay gente que nos da publicidad. Y la voy a pinchar, ¿vale? La gente nos la va a oír. Esto en realidad se oirá bien en el podcast porque esto es para el podcast. Pero os la voy a pinchar aquí para que nos deis vuestra no tan humilde opinión, ¿vale? Porque es un anuncio que hemos hecho nosotros mismos con nuestras manitas, ¿vale? Así que os lo pinchamos. A ver qué os parece. Un momentito. Lo estoy buscando. Venga, ahí va. Escuchadlo. No. No. No lo escuchéis. A ver. Vale, esto se ha ido. Se ha ido. Se ha ido. Ahora, ahora. A verá. Ahí va. ¿Quién sabe cuáles son las últimas novedades de editoriales grandes y pequeñitas? La sombra sabe. ¿Quién sabe tratarte como si estuvieras en tu casa, pero en una librería? La sombra sabe. ¿Quién sabe qué tipo de libros te gustan y te hace recomendaciones personalizadas? La sombra sabe. Oiga, ¿alguien sabe dónde queda la farmacia de guardia? La sombra... No, disculpe, señora. Tengo aquí el modelo 720, pero no tengo muy claro si esta casilla la tengo que rellenar con el DNI o con el MIF. ¿Puede preguntarle a la sombra a ver si sabe? No, mire, no creo yo que la sombra maneje esos temas. Oye, la sombra, si me pongo los pantalones de un hombre me puedo quedar embarazada. Bueno, a ver, que la sombra no es un consul... Espera, ¿qué? Sombra, mira, hay una chica que es, yo qué sé, no sé, como mi crush, ¿sabes? Y yo creo que ella pasa de mi culo, ¿no? Pero está viendo mis historias de Instagram, que la cosa esta me dice quién lo ve y quién no, ya sabes. ¿Y qué hago? ¿Le escribo o me hago la dura? Mira, paso. Ahí os quedáis. Librería La Sombra, calle San Pedro 20, metro Estación del Arte. Independiente, cercana, con buen gusto y buena letra. Si no tienes ni idea de cuál puede ser tu siguiente lectura, no te preocupes. La sombra sabe. Bueno. Vaya, vaya, vaya. Vaya. Volvemos de la publicita, publicita, para continuar con las dudas. Sí, estamos, teníamos delante la duda de Ana Torroja, que dice así. Me gustaría escribir una versión del Quijote. ¿Qué se os ocurre? ¿Vale? Pues... Una versión, vale. ¿Qué se nos ocurre? A ver. Pues sí. Venga, el Quijote. Vamos a ver. Se han tenido que hacer unas cuantas, ¿eh? Te digo, se han tenido que hacer unas cuantas. Pero podríamos pensar, a lo mejor, en un Quijote futurista, ¿no? Quizá un Quijote ciberpunk, ¿no? No, te está dando pereza, te estoy viendo la cara, te está dando pereza. Sí, sí, estoy entre la ira y la pereza. No me decís. Estás... Es pireza, lo tuyo es pireza. Tengo ispireza. Ireza, dice ireza. A ver, ira soy yo, yo soy ira y tú eres a Adri, ¿vale? A ver, he tenido un amigo, Scottie, que era escocés, que se llama Scott. Scott, un saludo, que no nos estarás viendo ni oyendo, pero que me llamaba porque él hablaba español, aprendido en Andalucía y regular, ¿no? Me decía, ira, ira, ira. Y yo decía, ira, ira, o si quiere, como estamos en Andalucía, ira, pero ira, ¿no? Porque ira es, ira es, y se lo explicaba, ¿no? Y, oh, y le hacía mucha gracia y entonces me seguía llamando ira. Así que soy el ira. Bueno, pues ya está, ya hemos respondido la duda de Anator Roja. A ver. Sí, sí, ira, Anator. Dice aquí otra persona, nos pregunta, mucho se habla de los cineastas revolucionarios. Yo, por ejemplo, David Lynch, que hace cosas rarunas porque es un genio incomprendido. Que si los Coen, que si Cronenberg. Y en la literatura, ¿se puede todavía innovar en la literatura? Me pregunto. ¿Cómo? Lo dice, nos lo pregunta, Laurencio Montojo. Montojo. Laurencio. A ver, Laurencio. Laurencio. A ver, Laurencio. Vaya pregunta nos has hecho. A ver. Innovar, de verdad, en la literatura. Es decir, innovar desde el punto de vista... Innovar. Entiendo la pregunta y me gusta, ¿eh? La pregunta porque tiene su sabor a fuet. Es, claro. Tú tienes ahí a David Lynch que te rompe la dialéctica habitual de una narración y tú das... O al aburrimiento soporífero de... ¿Cómo se llama el tío este? ¿Cómo se llama él? ¿Qué es un aburrimiento? No sé. Depende de ti, pero... Stanley Kubrick. Ah, ese mismo. Stanley Kubrick te pone 20 minutos de vídeo psicotrópico. Ahí con música de fondo y dices tú, pero qué aburrimiento. Que es que además... Yo no sé si tú... Nuevas formas de aburrir. Yo no sé si tú tuviste la PlayStation 1. ¿La PlayStation tú la viste? Nunca he tenido un PlayStation. O la PlayStation... La PlayStation, la 1, que era la revolución... Ni la 1 ni la 0. Vale, vale. Que sí, que sí, que te entiendo. Pero que la 1, que era la revolución del momento, porque pasamos del carcucho al CD... Ajá. Pues entonces tú podías escuchar CDs en la PlayStation. ¿Vale? Allá por el principio de los tiempos. Eso no pasaba con las consolas anteriores, porque las consolas anteriores eran de cartucho. Y no existía música en cartucho. O sea, no era lo normal. Entonces, en la PlayStation 1 tú ponías un CD de música, yo qué sé, el Fari, pues te reproducía la canción y en la pantalla te aparecía una imagen totalmente psicotrópica que se iba generando de manera procedural, ¿vale? Al ritmo de la música, ¿vale? ¡Guau! Pues eso es lo que hacía Kubrick y le pagaban. O sea, y eso te lo hacía la PlayStation sola. Sí. No, no. O sea, que... Bueno, eso, que no ha innovado nada. Que entonces tú dices, ah, es que tira para arriba un hueso y luego aparece una nave espacial. Sí, pero en la literatura, a día de hoy, ¿se puede seguir innovando? Es casi una pregunta filosófica, ¿no? Porque ¿a qué nivel está preguntando? ¿A qué nivel? A nivel formal, bueno, son palabras sobre... Palabras, ilvanadas, frases, para crear... Párrafos. Realmente, sí, bueno, se puede innovar. A ver, hubo experimentos formales. Ajá. Se ha puesto serio. Sí, sí, sí. ¿Quieres que te pongan música épica? Sí, 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 sí. Por favor. Muy. Venga. Tú ve contando que suelta tu rollo que yo te ponga música épica. Jugando tanto con las palabras en sí, creando palabras nuevas, neologismos. Y también han habido ciertos tipos de experimentos con cómo se produce un texto, ¿no? Por ejemplo, no sé quién hacía esto, esto es una tarea para los oyentes, que lo que hacía era, cogía una página de un periódico, digamos. Sí. Aunque, si lo piensas, cualquier tipo de publicación serviría. Ajá. Cogía la página de un periódico y la doblaba a la mitad, luego en cuatro, luego en ocho. Hacía, la doblaba hasta transformar una página estándar de periódico en un cuadradito de papel comprimido, luego lo desplegaba, y eso, por supuesto, creaba, ¿cómo decirle? Las dobleces estaban marcadas en la página, creaba una cuadrícula. Sí, 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 te entiendo, te entiendo. ¿Entiendes? Sí, sí, sí. Entonces, al azar, escogía una de esas cuadrículas. ¿Al azar es una autora de una editorial? Al azar es cera. Al azar, exacto. Sí, sí. ¿De algún modo utilizaba esa persona? No, de forma aleatoria. Aleatoria es... Aleatoria es... Esa no la tenemos en la... Aleatoria escogía una de esas secciones de periódico y las palabras que estaban dentro de ese pequeño cuadrado delimitado por las dobleces. Eso era, por ejemplo, un poema, y no sé, quizás el artículo iba de, no sé, la caída del PIB en Turquía, y de repente en ese cuadradito tú leías el PIS. El PIS. Flotaba sobre, no sé, las praderas. En fin, podía ser algo muy surreal y accidentalmente sugerente. Pero esto... Ahí hay una innovación a la hora de producir textos surreales, pero bueno, al final son palabras sobre el papel. Esto es el cut-up, ¿no? Sí, ¿qué me hablas, tío? Esto es el cut-up, ¿no? Se llama esto. Esto es lo que hacía William Burrow. Ah, el burro, sí. William Burrow, ¿no? William Burrow, ¿no? No, lo hacía esto. El burro Williams, sí. El burro Guillermo, para los que no se llama en inglés. El cut-up, que empezó con el tema del dataísmo, que es... Sí, 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 esto se llama... Estamos hablando de eso. Cut-up, que de hecho, David Bobby... El cantante, que conoció a William Burrow en su día, también utilizó esto en sus canciones, David Bobby. ¿Bobby? ¿Eres tú? Bueno, entonces... David Bobby. David Bobby. David Bobby, que de hecho, tuvo muchas más influencias de los... Bueno, nos estamos poniendo muy serio, ¿no? Para hacer todo el cerro de húmeda. Sí, sí, sí. Yo esto lo he hecho, ¿eh? Pero bueno, pero... Yo esto que tú dices lo he hecho. Yo tenía unos amigos y yo te bajaba en un bar. Te bajaba en un bar y... Y me gastaba prácticamente el sueldo allí mismo, en el mismo bar. Y los domingos no había nadie. Nunca iba nadie al bar. Era un pub irlandés que se llamaba Green Day. Green Day. Y no... Anda, que no me he echado yo allí fiestas. Bueno, pues... Venían unos amigos que eran intelectualoides como yo. Y los domingos, como no iba nadie, pues venían ellos. Ajá. Se tomaban una Coca-Cola o 26 cervezas y... Hacíamos juegos literarios, ¿no? Entonces a lo mejor cogíamos un periódico del día y... Cogíamos un bolígrafo y pinchábamos el periódico por un... Al azar... ¿Vale? Al azar... Al azar... Al azar... Pinchabas al azar pobre. Al azar... Al azar... Al azar... La pinchaba... Y luego abría... Y donde había caído el boquete... Eran las palabras que... 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 Que utilizábamos. Y... Y teníamos que escribir un relato con eso, a lo mejor. Pero tú sabes que no... No estamos respondiendo a la pregunta, ¿no? Se puede innovar en la literatura. Se puede innovar en la literatura, sí. Eh... Lo que pasa es que a lo mejor no sabemos cómo, pero... ¿Qué pasa? Que el idioma... El idioma... Es... Finito. Es idioma. Es un idioma. Entonces... Hay un número concreto de palabras. Y por tanto... Hay un número concreto... Eh... Finito. Finito. Eh... El uno, a lo mejor, que es un número finito. El uno. Eh... El ocho. Es un número... Sí, con un cinto. Claro. O rondo. Es un... O rondo. Es un cero con un cinturón. Eh... Pero el uno es un número finito. Entonces... Eh... Eso. Pues... Esa es mi respuesta. Sí, sí. Muy fina. Muy fina. Pero bueno... Muy fina. Yo creo que se puede innovar en la literatura. Lo que pasa es que habría que romper el idioma. Yo creo que habría que llegar a un punto en el que las cosas... Eh... El idioma... Eh... No... El idioma no sirve. Ya. El idioma no sirve. Ya habría que ir al hipertexto. A la hipervinculación. Yo creo que tendríamos que sustituirnos las retinas, ¿sabes? Por lectores de código QR, ¿vale? Y... Eh... Claro. Y de repente... Mira, eso está muy bien. Claro. Y entonces que cada carácter de un libro fuera una especie de código de barra, una especie de código QR que... Claro. Enlazara con el modem cortical que tienes instalado en tu cerebro para que te entrara por todos una sinestesia brutal de todo. Entonces te llegasen las palabras, los sonidos, los olores, el regusto, el orgasmo y todo a la vez gracias al ciberpunk. Dime, perdóname, que me he emocionado. Bueno, tenemos un código y cada código contiene todas las palabras posibles. Y dependiendo de tu estado de ánimo, escoge una palabra y luego una inteligencia artificial, escoge la próxima. También dependiendo de tu estado de ánimo, pero teniendo en cuenta cuál palabra fue escogida anteriormente, y así va a ir banando frases a partir de cómo te sientes. Es una inteligencia artificial que vive dentro de tu cabeza. El feeling book. Claro. Es de Facebook el feeling book. Claro, que vive en tu cabeza la inteligencia artificial para que no haya ni que recurrir a aplicaciones de terceros. Tengas las apps explicadas directamente instaladas en tu corteza cerebral. Así que la respuesta es que sí se puede innovar. Cortezas cerebrales, qué rico, ¿eh? Una bolsa de patatas que sea cortezas cerebrales, ¿vale? Guau, imagínate. Y sí, sí, tiene como ilustraciones de zombies. ¡Claro! Cortezas cerebrales. Cortezas cerebrales. O cerebro deshidratado. Claro, claro. Eso es, qué bonito. Mira, oye, pues nos hemos puesto muy serio. También nos hemos puesto más serio, sobre todo yo, porque tú no lo escuchas, porque he puesto música épica. Claro. Voy a volver a la música más normal. ¿Ya estamos? Sí, telúrica. La música telúrica. Y hay una duda que te la voy a buscar porque me ha hecho muchas gracias, de nada. Gracias. La tengo aquí. A ver. Me ha hecho gracias, ¿vale? Me ha hecho gracias. No sé si tú la has leído. Nos la hace llegar. Le indicó, con 27, que hoy no podía venir porque tenía zumba. Zumba. Dice, duda creativa. Ajá. Pongamos que un pedo... Oye, ya te estás riendo. Es que recurrir a la caca y a los pedos... Porque aquí vamos, como ven, de los sublimes... Sí, sí, sí. A la caca. Al pedo pastoso. Dice, digamos que un pedo, de esos con personalidad, porque vienen de haberte comido unas faves, es un NPC, tipo fantasma. Ah, bueno. ¿Qué papel podría desarrollar? Dice, mejor no cuento cómo me ha venido la inspiración. Vale, ¿qué papel podría desarrollar? El higiénico. Sí, claro. Eso, eso, primero. Es lo que lleva. Pero bueno, a ver. Si viene con sustancia, el pedo es... Claro, una aparición fantasmal. Claro, ya que aquí creamos nuevos circuitos cerebrales. A medida que hablamos. Estábamos hablando de Guillermo el Burro, William Burroughs. ¿William Burroughs? Sí, Guillermo el Burroughs. Ese es el Willy. Willy el Burroughs. Que tiene... Esto se relaciona de forma oblicua. Oblicua. Oblicua es la parte del centro del cuerpo humano. El oblicuo. El oblicuo. Que William Burroughs tiene un cuento, un relato muy breve. ¿William quién? William Burroughs. William Burroughs. William Esthers Burroughs. Burroughs. Guillermo el Burro ese. Guillermo el Burro ese. O Guillermo ese. Guillermo ese burro. Ese burro. Vale, ¿qué pasa con él? Claro. ¿Qué tiene él? Un cuento que dice, traducido de forma improvisada aquí, para nuestra audiencia, sería... En directo. Alguna vez te he contado del hombre que enseñó a su culo a hablar. Wow. ¿Qué? Wow. Y no recuerdo bien en qué termina eso, pero hay un hombre que le enseña a su culo a hablar. Y yo creo que el culo lo destrona. El culo... El culo actúa posesión de ese cuerpo. Wow. Tremendo. De forma... Estamos hablando... Sí, o sea... Toma control. Pues eso lo hizo doblando. Cogió William Burroughs. Cogió un trozo de papel higiénico y lo dobló en muchas partes, ¿sabes? Y luego lo deshizo. Y dijo, pues esto qué es. Qué mierda, ¿no? Claro. Vaya mierda. Pero, tío, es cierto. ¿Cómo se llamaba la cosa esta que decían los charlatanes de los Medium y esto? En las fotos, aquello que el tío hacía aparecer una cara... O sea, ¿cómo se llama eso? El ectoplasma, ¿no? El ectoplasma. Sí, el... Bueno, ajá. El ectoplasma. En este caso es la ectoplasta, ¿no? Ese es el... Sí, sí, claro. Una ectoplasta. Claro, que a lo mejor alguien se pee y los peos son como los fantasmas del culo. Eso está bien. O sea, huele a muerto y es efímero. A animal muerto, a veces. Claro, entonces... Ese efímero. ¿Cómo podría ser? Claro, como un elemental que hablamos en su día, el elemental de aire, ¿no? Típico de la fantasía. El elemental de aire, que es un elemental de viento, ¿no? Pues el elemental de pedo. El elemental de pedo. ¿Por qué no? ¿Por qué no? A lo mejor hubo una indigestión mágica. A lo mejor el tipo, el hechicero se cae en un mar de magia y traga mucha agua, ¿no? No sé, traga mucho maná y entonces se encuentra muy mal durante varios días luego de... Pero Lady Coco... Lady Coco 27... ¡Me cago! Y de repente... Y sale... Nos pregunta más bien por la personalidad de ese pego. Nos pregunta más bien por una historia de aquel gas, no tanto de su génesis. Dice que podría desarrollar, hombre, pero ¿qué personalidad podría desarrollar? Para saber qué personalidad podría desarrollar, pues habrá que saber dónde ha salido. Hombre, de un culo. Claro, claro. Claro, claro. Sí, habría que ver su historia y dice... Imagina psicoanálisis de pedo, ¿no? Un pedo en psicoanálisis. Pedoanálisis. Pedoanálisis. Un psico... ¡Ah! Lo dice la práctica, anal. Ya sé lo que es. A ver. Ya sé lo que es. ¿Vale? Porque es un pedo. Es decir, proviene del pompis y a su vez es una especie de fantasma. Es un psicopompo. Es el típico psicopompo que... Psicopompo. Ese puede ser su nombre. Psicopompis. Es el psicopompis que es una persona que tiene un culo que lanza... Es el culo de William Burroughs. Claro. William Burroughs. 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 William Burroughs. Que es... Dirá... Claro, él se concentra... Y él... ¿Te acuerdas los charlatanes estos que sacaban figuras con estos plasmas? Que luego resultaba que eran huevos. O sea, que eran... Bueno, en fin. Imagina que no fueran huevos. Que fuera verdad. Que dirá... Voy a hacer una trompeta y sacar una trompeta de estos plasmas. Pues William Burroughs se hartaba de ver maná. Claro, claro. Y cuando... Entonces se concentraba y el pedo salía con la forma que él quisiera. Voy a haceros un barco. Y salió el Titanic, ¿sabes? Yo creo que eso es. Y claro, uno de esos pedos, alguien en el público le dice... Señor Burroughs. Señor Burroughs. Él dice... Maldita sea, nadie pronunciará nunca jamás bien mi apellido. Dime... Dice... Del Daily Planet, por favor. ¿Sería usted capaz de tirarse un pedo con inteligencia propia? Hold my beer. Sí, claro, claro. Y de ahí nace el Psicopompis. El Psicopompis, que es el primer pedo con conciencia. Claro, una inteligencia... Y de clase también. Inteligencia fecal. ¿Cómo sería un pedo con conciencia de clase? Es la verdadera... Claro, claro, claro. A ver, ¿qué se te ocurre? Una inteligencia fecal sería el... ¿Una inteligencia fecal? Sí, sí, sí. Claro. Y luego gana conciencia de que... De que hay una... Sí, sí, sí. Siempre hubo clases, ¿no? Él dice... Joder... Sí, sí, sí. Siempre hubo clases. Claro, por ahí por la vida y todo el mundo se tapa la nariz. Hay un poco de tema de pedismo. Ahí de... Sí, sí, sí. De pedofobia. Él quiere ser a lo mejor... Imagínate, pues... Él quiere ser a lo mejor cirujano. ¿Sabes? Y no le dejan. Claro. Porque es hediondo. Claro, es... Hediondo. Es un pedo. Es el pedo de William Burroughs. Es el... Claro. El pedo de Burroughs que se hizo autoconciente. Un pedo autoconciente. Es que... Un pedo autoconciente. Piensa que chungo es ser un elemental de gas noble. O sea, de... De, bueno, de culo. De pedo. Un psicopompo. Vale. Sí. Bueno, pues... Es que... Sí. Nos falta aún desarrollar las características psicológicas. Bueno, vamos a ver. Venga, venga, vamos allá. Venga, vamos allá. ¿Qué crees que nos falta del psicopompo? De este... Es un pedo consciente. Claro. A ver, ¿cuál es su devenir? ¿En qué para esta historia? O sea... Vale. ¿Qué haríamos con él, no? Dices, ¿no? Claro. Venga. Bueno, puede entrar en depresión. La vida es una mierda, dice. Claro, claro. O todos venimos de la mierda. Claro. A lo mejor la gente le pregunta, ¿pero qué te pasa? Y él dice... O sea, como... Sí. Sí, sí. Primero solo se expresa con ese tipo de... ¿Pero qué te pasa? Claro. ¿Qué no me pasa? Está siempre deprimido. Está siempre... De verdad. El pedo deprimido de William Burroughs. Claro. Ese es el título del... Sí, sí. ¿De quién? ¿De qué? De la novela. El pedo deprimido de William S. Burroughs. Girls, pero lo tuyo suena como Berro. ¿Sabes? William Berro. Sí, bueno. Berro. El hermano se llamaba Gun, ¿verdad? El hermano se llamaba Gun Burroughs. Sí, sí. Gun Burroughs. Vale. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más? Pues nada. Siempre está deprimido. Sí. Y... Pues... No ha superado la fase anal, digamos. Claro. Hablar de forma freudiana. Claro. Bueno, yo creo que este señor, este pedo autoconsciente, pues eso quiere ser en la vida cirujano, quiere ser... Pero claro, tiene su problemática. Sí. Y termina en un partido político. Y ahí lo dejamos. Claro. Porque esto es una saga. ¿Y en qué piso? ¿Y en qué piso lo meteríamos? Sí, sí, sí. Claro, claro. No, pero el problema de estas cosas es que, bueno, probablemente lo bautizarían, como al principio no sabría hablar, lo bautizaría la gente. Y la gente es muy mala. Claro. Acuérdate de Eduardo Manos Tijeras, ¿sabes? Sí. La gente es mala. Oye, Mariano, yo qué sé, el pedo Alfredo o algo así. El pedo Alfredo o... Claro, no, de hecho hay una expresión popular que es más pedo que Alfredo, ¿vale? Y él la oiría a lo mejor yendo por la vida. Él por la mañana se levantaría, o sea, se flotaría, se engasaría y diría, venga, lo va a ser un buen día. Vamos, 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 pedo, venga. Venga, eres un pedo fuerte, venga, vamos, eres un pedo fuerte. Hoy te vas a comer el mundo, venga, no te vengas abajo. Sí, sí, sí. Entonces saldría a la calle así flotando y escucharía a lo mejor la gente, tío, voy más pedo que Alfredo. Y yo... Y haría... Joder. De verdad, es que... Y luego... Vaya vida, ¿no? Vaya vida. Luego disculpen el humor negro, pero bueno, estarían quienes, o sea, gustan compartir con los pedos, que son los pedos y los... Perdón. No, no, no. No, no. Pero los pedos son suspiros y van al aire, ¿no? Decía, decía, los pedos son suspiros y van al aire. Bueno, yo creo que... Bueno, ya, yo creo que hemos agotado... El pedo Alfredo, el psicopompis, yo creo que ya es bastante... El título está ahí, psicopompis, el pedo deprimido de William Berros. William Berros. Berros. El Berros. William Berros. William Berros. William S. Berros. Tenía un pedo una vez y se deprimió. Vale. ¿A qué aspiraría en la vida? ¿A qué aspiraría el pedo? A volver. A volver a la patria. Sí. Al útero. Claro. Al útero, o sea, al culo de William Berros. Claro. William Berros. Que ahí se estaba muy bien. William Berros. Que ahí se estaba calentito. O sea, era... Sí, sí, sí. Pero una vez que sale, no puede volver a entrar. Claro, esa es la ley. Claro, porque además él sigue tirándose pedos mágicos, ¿no? William Berros sigue en su casa bebiendo maná y pellendo fantasía. Él escribía los libros pelléndose, ¿sabes? Bueno, ya, ¿no? Yo creo que ya hemos llegado a la frontera del pedo, ¿sabes? Yo creo que ya... Sí, sí, sí. Vale. No hay más. Que de todos modos llevamos un montón de programas. Hemos hecho un programa larguito hoy por el hecho de que no hubo ayer. Así que hoy se nos ha hecho un poquito más largo. Pero bueno, así está bien. Así la gente tiene un poquito más. Yo creo que podíamos ir cortando la grabación del podcast, al menos, para que el podcast tenga un sitio donde se tende a terminar. Y una hora da fetén. Y llevamos una hora y pico. Así que cortamos aquí el podcast, pero nos quedamos un ratito más con la gente que esté entre el público. Así es. Si tienen ganas, para hacer la recena, ¿no? La sobremesa. La sobremesa, venga. Pues... Nos despedimos entonces para el podcast. Muy bien, pues, muchachada. Esto ha sido Los Cerros de Hueda. Nos podéis ver los jueves de 8 a 9 en twitch.tv barra EDCerbero. EDCerbero con B. O podéis oírnos después en Apple Podcast, en Podimo, en Potify, en Arnold Bergen, en Burgengarden y en el culo de William S. Berros. Sí, especialmente. Sobre todo ahí. Es que es un buen sitio. Sí, sí, sí. Es la academia. La acústica. Sí. Vamos a hacerlo así. La acústica en el culo de William S. Berros. Sí. Es insuperable. Eso no... Busquen Los Cerros de Hueda en el culo de William S. Berros. Eso es. Y así me despido. Adrián Replansky se despide. Besito. Besos. Besos. Berros. Bueno, pues ya estamos... Ya hemos salido del podcast. Hemos salido del podcast. Ahora estamos en otra cosa. Ahora estamos... Ya podemos quitarnos el botón de arriba, aflojando la corbata y ya ahora podemos hablar de verdad de literatura, que es a lo que hemos venido. Bueno. Exactamente. Yo creo que de una manera absolutamente euclidiana hay que medir los párrafos de una novela contando siempre la directriz de un centro, para que haya una especie de eco, de resonancia, de rima entre el tamaño de los párrafos y su consecuente subdivisión. ¿De qué hablas? ¡No lo sé! ¡No lo sé! Estoy hablando de cosas. Bueno, oye, Evil Bump ha entrado y ha quedado... Evil Bump. Ha quedado en shock. En shock. En shock. Ha llegado, como estábamos terminando, ha dicho, vamos a ver qué dicen estos chavales. Y ha entrado en el momento pedo de William Berros, ¿vale? Y entonces he dicho... ¡Ah, vale! No, es que, claro, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Evil Bump. Evil Bump. Que no nos ha puesto comas. Entonces ha dicho, no, no queremos más. Que a lo mejor quiere decir, no, no queremos más. ¿Vale? Claro. No, no queremos más. O no, no, queremos más. Ahora dice, sí, sí, quiero más pedos. Quiero más pedos. Vale, va, bueno, venga, no pasa nada. Bueno, pues si fuera por pedos, venga, vamos a ver. Pedos famosos de la historia. Sí, pedos famosos. Claro, ¿cuáles son los pedos más famosos? Por ejemplo, está el famosísimo, es un pedo que aparecía en la saga, en la mítica saga de Star Wars, que era dedos pedos. Dedos pedos, que era un señor que hacía así y lanzaba pedos con los dedos. Dedos pedos. ¿Quién más? ¿Quién más? Está, hostia, deberíamos haber metido en el programa para Lady Coco 27. No descarto, de hecho, insertar esto que voy a decir aquí ahora para la pregunta de los pedos de Lady Coco, del pedo que tiene personalidad. ¿Tú has visto la película de Guillermo el Toro, La forma del agua? No la he visto, pero... ¿No? De William del Bull, ¿no? William del Bull, sí. William del Bull hizo una película, se llama La forma del agua. Sí. Que es Monster Fag, completamente Monster Fag. Es una película de una señora que se enamora de un besugo. Es algo muy común. O sea, de una especie de criatura marina. ¿Has visto Hellboy? ¿Has visto Hellboy? Sí. Y la primera parte, por lo menos. El niño que ayuda, Hellboy. Pues en Hellboy aparece uno que es azul. Le llaman azul, ¿no? Ah, mira. Pues se parece. ¿Sabes qué te digo, no? Sí, me acuerdo. Que es como un hombre pez. Un hombre pez. Como el hombre pez de Lierganes. Pues resulta que esta chica, esta mujer se enamora de una arquitectura parecida a la que aparece en Hellboy, como dicen por ahí, el niño del champú, Hellboy. Y la demandaron. Claro, no, pero... Si el personaje tiene derecho de autor, no te puedes enamorar así. Claro, claro, claro. Bueno, porque es de la misma franquicia. Bueno, no, era el mismo director de la película, pero... Bueno, se demandaron ellos mismos. Pero el cómic no, claro. Y se pagaron a ellos mismos. Bueno, la cosa que es la forma del agua, pues la forma del gas. Claro, la forma del gas. Entonces, sí, un romance... Claro. Un romance... Sí, sí, entre... Ropeo. 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 Ropeo y Julieta, ¿sabes? De hecho, es el bohilo, pero también dice a Rompelman. O sea, que... Claro, claro, que rompen el alma. Claro, Rompelman que te rompe el alma. Rompelman. Dice... Dice... Evil Bump es el mismo actor y además es el mismo que hizo el Lamento del Fauno y Saru de Star Trek. Ah, sí, sí, claro, claro, claro. El señor este que llaman siempre para lo mismo porque él físicamente pues tiene unas peculiaridades. Imagínate, un pedo siempre lo llaman para el mismo papel de pedo. Claro, de pedo. Y él aspira a otra cosa. No, no, eso no es así. En la vida real lo que ocurriría es que él se presentaría a todos los castings para pedos, pero el papel lo haría otra persona, lo haría una persona normal y corriente, ¿sabes? Con bigote. Claro, claro, claro. Vestida. Pero ¿por qué...? Con una bolsa, una bolsa verde. ¿Por qué siempre llaman a un señor? Dice, pero si yo soy un pedo auténtico. ¿Qué coño va a saber ese tío de lo que es ser un gas? ¿Sabes si es un señor? Claro, claro, claro. Claro, eso es lo que pasa en la vida real. Está muy bueno, ¿eh? Esa es para la próxima, la podemos seguir explorando. La vida real... Es que... La vida real esto pasa, ¿no? Vamos a hacer una película, una serie en Netflix sobre los problemas de las mujeres trans en... Latinoamérica y contratan a Mario Casas, ¿no? Para que haga de mujer trans. Pero no hay actrices trans para esto o qué, cabrones. Discriminación contra los pedofobias. Claro, claro, pedofobia completamente, absolutamente pedofobia. Eso es... Además... Entonces dirían, ¿pero qué le temes a los niños? No, no, pedofobia. El odio hacia los pedos. Terminaría muy mal, además. El pedo ese pues terminaría muy mal. Terminaría ingresado en el área de pediatría. Sí, claro, claro, claro. Porque no quería seguir viviendo en el mundo. Quería volver al culo de William S. Burroughs. William S. Berros. Claro, claro. ¿Habéis dicho Berros? William Berros. Berros. Gam Berros. Y eso, eso pues me parece... Gam Berros. La forma del gas. No descarto... La forma del gas. Coger este trocito de la recena, este de la forma del gas y llevármelo al programa oficial. Porque creo que ahí ha habido material. Y es una pena que esto se vaya a perder. Como pedos en la lluvia. Exacto. Así que... En vez de Blade Runner, Fart Run. Entonces... Dice... Heavy Perilla. Dice... Decís William Burroughs y suena a... Huele a berros. Claro. Huele a berros. Huele a berros es... Claro, claro. Mira, William se pelleaba y alguien decía... Huele a berros. Claro, 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 claro. Y dice... Sí, soy yo. Y dice... Ah. Pero una pregunta... Soy yo. ¿Cómo has...? Asumiendo responsabilidad por su... ¿Cómo has formulado la frase? Hay a berros. Soy yo. ¿Cómo has formulado la frase? Que me ha hecho gracia... Eh... ¿Cómo has...? Eh... Conjugado el verbo. Pellao. Pellao. El verbo. Es una... Es una... Lo estoy inventando. Se pellaaba, has dicho. Eso es como... Le han metido ahí un montón de vocales. Se pellaaba. Se pellaaba. Se pella... Se pella... Y ahí va el tío. Toma pedo. Agua. Sí, claro. Qué bonito. Qué bonito. William Burroughs, si nos está viendo... Que no sé si William Burroughs nos sigue. Huele a berros. Si huele a berros. Sí, sí. No. Ha muerto, pero bueno, quizás... Pero por lo nuestro. Ha muerto por lo nuestro. No ha muerto. No, no sé si ha muerto. Quizás ha vuelto a morir por lo nuestro. Ah, eso sí. Había muerto en los noventa y tantos. Pues qué cabrón. Todo por no ver el programa. Sí, sí. Esa muerte. La muerte física. Todo por no ver el programa. Bueno, pues... Felices gases. Vámonos. Aquí. Os recordamos que tenemos Twitter desde hace poco, que es LCDU, es decir, los cerros de Úbeda. LCDU Podcast, todos juntos, con su arvita adelante para que no se espante. Arroba LCDU Podcast, por si queréis seguirnos allí también. Y muchas gracias por haber venido. Muchas gracias por habernos oído. Muchas gracias por habernos aguantado y soportado. Y yo qué sé. Besitos. Besos. Adrián. Besos. ¿Tienes algo que decir? Me despido. Y hasta el próximo pedo. Ala, pues ya estás despedido. Señoras, señores, señoreses. Hasta más ver.